Y me dejaste suerte En esta tristeza de mi alma no resistirá Que tal vez mañana paso a paso morirá Solo quise hacer de ti una aventura Sin pensar que me robabas el corazón Cuando se me enamoré de tu hermosura Sin pensar que ni siquiera era yo Y me enamoré de tu sonrisa De esa voz que a diario me hace asustar Tú cambiaste todo, todo, todo de mi vida Y me dejaste suerte Con esta tristeza de mi alma no resistirá Que tal vez mañana paso a paso morirá Y me dejaste suerte Y tu sueño bonito, mi energía norteña Y me enamoré de tu sonrisa Música 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 con una tristeza que mi alma no resistirá que tal vez mañana paso a paso morirá si no estás, si no estás como no existías, te inventé fui armándote pieza por pieza justamente como te soñé y como si fuera Frankenstein te cedé los pies a la cabeza para que pudieras respirar tiene tus sueños de sinfonio alante hice libre de pensar y de actuar pues no había que me emocionar más que de caminar tropiandento y te adoré quiero hacer mi vida no es parte de este canto porque olvidé de no ser como tú no tienes sentimientos y te has marchado sin decirme adiós llevándote contigo mi alegría vaya contradicción que por parte amor te vi la vida que ahora cometitas si estabas hecha la pertención nunca reconozco que fue culpa mía yo cometí un error un pequeño error se me olvidó poner un corazón el equipo es cuide los detalles y al final en vez de unos clavos en el cuello puse cada cosa en su lugar y terminé pintándote un lunar del color marrón de tu cabello y te adoré pero la felicidad no es parte de este cuento porque yo sé que lo sé es como tú no tienes sentimientos y te has marchado sin decirme adiós llevándote contigo mi alegría vaya contradicción que por parte amor te vi la vida que ahora tú me quitas si estabas hecha la pertención me reconozco que fue culpa mía yo cometí un error un pequeño error se me olvidó ponerte un corazón para el amor